Me levantarás en medio de él, angustiás, tus manos de ella, muertadero Jesús, levantarás. Dios, Jesús, levantarás, tus manos de él, angustiás, tus manos de ella, muertadero Jesús. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡El aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡El aplauso! Marcelino Bueno, hermanos, ya culminamos este movimiento, hermano Así que, al Señor le bendiga, hermano Así que, vamos a hacer tres veces gloria a Dios, hermano ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Termine!